Ladies and gentlemen, good evening, this is Zanella Me quieren montar en Zanella, me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela, y después en tu casa lo hacemos a la vieja escuela Me quieren montar en Zanella, me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela, que si me pongo nati lo hacemos a capela Quiere que grites un hombre y que me ponga sata Porque quiere que le demos duro, duro al racataca Me tira por DM y me dice vente paca No sabía que ponerme así que me puse bellaca Me pedí si me repite que no lo hace con cualquiera Que él siempre toco con él, nací conmigo en la primera No tiene una BM ni tampoco una aguilera Pero cuando me lo monto Zanella acelera Sabrá tu novia que escuchamos este go Mientras juntos nos prendemos fuego Retosando, dice que huele a nuevo Me quieren montar en Zanella Me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela, y después en tu casa lo hacemos a la vieja escuela Me quieren montar en Zanella Me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela Te vuelves loco si voy lento Y después me veo violento Me conoces y sabes que Soy una perra pero con sentimiento Aunque digan tus amigos Que esto no tiene sentido Eso es porque no saben Cómo te pones cuando estás conmigo Sabrá tu novia que escuchamos Ñengo Cuando te tengo adentro y me vengo Ah, ah, ah Y piteando en la cama lo tengo Me quieren montar en Zanella Me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela Y después en tu casa lo hacemos a la vieja escuela Me quieren montar en Zanella Me quieren montar en Zanella Si te da la nofta visamela Ah, 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 ah No, 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 no Gracias.